Hola a todos, aquí Ramón en el siguiente capítulo de Let's Play King's Quest Bueno, let's try, let's try, quiero que sea let's play, pero let's try por ahora porque aún no he subido el primero y no tengo ni idea Lo grabé hace un rato, vale, hoy por lo visto fue el tema este de que anunciaban algo de Pokémon y tal Y parece ser que no fue nada, algunos me dicen que hay un remake de Solilumna y es en plan, ¿qué cojones? Igual es... ¿saldrá para Switch? No sé, me lo habrían dicho ya En fin, he estado como 5 minutos fuera Vale, salí pero por fortuna se había guardado aquí Porque no puedes guardar voluntariamente, se guarda automáticamente el juego, creo Es lo que ha parecido, así que eso, nos habían dicho que tenemos que aprender cosas de cada uno de estos Que supongo que lo estoy oyendo a él, así que aprendamos cosas de cada uno de ellos, venga ¿Qué te cuentas? Vale, a ver, ¿qué tenemos que aprender de él? Soy Graham, te dejaré solo, ¿qué está escondiendo en la mano? Bueno, empiezo, soy Graham No, 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 su nombre empieza por Cruz ¿Y tu nombre? Estoy conocido durante la tierra como Circunferencia Me gusta Bueno, empiezo con mi nombre A ver, ¿qué está escondiendo en la mano? ¿En serio? ¿Qué está escondiendo? Vale, no me lo va a decir ¿De acuerdo? Te dejaré solo ¿Vale? ¿Puedo coger alguna de estas armas o algo guay? No, venga Sigamos aprendiendo Tú, hijo de puta, eres el más capullo de todos Ah, ni siquiera habla conmigo Un placer, estoy seguro que me ha gustado esa ¿Qué? ¿Es esto verdad? ¡Claro que te acuerdas, Gregg! ¿Qué roja te cae como Crump? ¿Cómo no te reconoces a esta... ...bueno, proporcionalidad? Pues... No es Gregg, es Graham Y, por supuesto, sé quién eres Tú eres... Tú eres... ¿Eres un sueño de la mujer? Bueno, tú tienes eso, ¿verdad? Las mujeres amaban, 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 amaban... ¿Quién estamos aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién amaban, Gabe? No es Gabe, es... Oh, no importa Sí, tu nombre... Ah... ¿Verdad sea? No sé cómo se llama Tiene que ser Sir Ting of himself Porque si no, no hay ninguna otra opción Sir... ...Ten of himself Chiqui Mierda Tengo que aprenderlo Se lo voy a preguntar al bajito Eh... ¡Garret! Vale Uy, si supieras del historial de busca de Garrett Uy, estos dos ¿Están conchabados? Oh Vale Eh... Sir Ting of himself Has hecho un chiste tú también Eh, pero dímelo ya Mierda Sir Bear of Arrows Oh, mira Por lo menos ahora sé ¿Cómo se llama? ¿Estás bien? Gracias, Manny ¡Adiós! Supongo que me dará las cosas Cuando ya haya hablado un poco con ellos Y cada uno tendrá un secreto o algo Hola, mi nombre es Graham Bienvenidos a conocerte Achaka ¡Oh! Vale He tenido una idea No lo voy a decir Eh... Entonces ¿De dónde vienes? So... ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Achaka Veré Parece exótico ¿Quieres que seamos amigos? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Achaka Achaka Bueno, nos vemos Vale Ya he hablado con todos Así que... Achaka ¿Se llama Achaka? Anunce No sé No sé Sí, tiene pinta Oh, es una ardilla No, gracias, no quiero imaginar que tiene debajo de la barriga La ardilla Vale, voy a ver si me dice algo de esto ahora Vale Igual tendría que haberle dicho lo del tipo que me tiró al río y toda la mierda Que sí, ojalá se pudiese cancelar un comentario, pero parece que no Estoy bien, gracias Estoy intentando cancelar los comentarios, pero no hay forma Aparentemente, igual sí que la hay y yo todavía no la he descubierto Podría sentir la riqueza Vale Sé lo que escondes Whisper, así que así se llama, guay Awww Vale, tiene nombre Eso es preocupante Exacto Muy bien Pues te dejo Vale, ahora ya sé que este tipo se llama Whisper Ahí estamos Sí, 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 exacto Whisper Salí Ramón Ramón Es interesante saberlo Ah, preocupante, pero de acuerdo ¿Mi prueba? ¿Mi prueba? Es una buena idea, pero estoy seguro que esos guardias nunca te confundirían por mí Quiero decir, tu armadura es bastante reconocida El armadura de Whisper es brillante, porque Whisper ama su propia reflexión Sí, lo entiendo Buen día, Whisper Vale, podría utilizar la locura de este hombre Que igual si le doy esto para De acuerdo Como iba diciendo Quizás me firmaría ahí y conseguiría algo, pero no Vale, ahora que ya he hablado con Whisper Quizás podamos saber algo de este hombre Que además este no habla de sí mismo Así que sigue siendo sospechoso ¿Qué puedes decirme sobre Whisper? ¿Whisper? Ha Sus pies puede fluir sin un sonido Pero su boca nunca lo hará Una estrella brillante en su hogar Espera reconstruir su base de fanbase en Daventry He oído que lo hará Lo hará para el spot Y nunca puede ser Descubriado Las personas que se arrogan son usualmente primadas por una caja ¿No crees que eso? Ajá Muy bien, pues realmente mi problema es que no sé nada sobre ti Bye Bueno, vamos a ver qué más puede Es que eso, no se me ocurre qué más puedo hacer Igual ya puedo ¿Estás listo para el test de la chivalry? Sí Vamos a hacerlo Quesión 1 ¿Quién es el único knight que competa en el turno Que habla múltiples lenguajes? Vale Achaca solo habla uno Manny es el que decía que intentaba traducir Así que supongo que Manny sabe a varios ¿No? ¿No? Me ha gustado esa Vale, si es de muy lejos Achaca porque es muy guay Ah, Whisper ¿Cómo? ¿Tri Question Mani? ¿En serio? No sé por qué Dijo el más rápido, ¿no? Sir Walter, Harry, Ignat... Vale Sir Walter, Harris, Ignatius, Sally, Percival, Eduardo, Ramón Jr. III de Modesto Mola que sean capaces de hacer la R, ¿verdad? Venga ¿Quién o qué es el favorito compañero de los más fuertes competidores? Vale Princesa Madeline of Avalon Princesa Madeline of Avalon Suena bastante maravillosa Ok, vamos a ver aquí Tallying Tallying Genial Bolsillos Listo Y sé que ganan ellos, pero no como Lo sabía, lo sabía Lo sabía El ojo de una bestia horrible Igual el lobo aquel ¡Ah! ¡Futo Whisper! Vale, o sea que tengo varias opciones, ¿no? Está pensando en el dragón Y en la flecha que tenía en el ojo Vale, vamos a buscar los ojos entonces Este tío está muy loco O sea que tenemos que primero localizar Una criatura Y luego encontrar la forma de conseguir su ojo ¿Habrá alguna forma de usar una que ya esté muerta O algo así Por aquello de Que no me apetece matar bichos Vamos, ya he pensado que iba a avanzar él Pero no Venga, tú puedes ¡Qué puto! Seguro que es una referencia a un juego antiguo Esto de que tardemos tanto en cruzar por los puentes, ¿eh? Vale ¿Qué está haciendo exactamente esa señora? Parece muy avanzada a su tiempo ¡Guau! Está muy en la mierda, ¿no? A ver Estoy pensando aquí Está pensando que quizás si utilizo esa cosa Puedo entrar en el pozo Y en el pozo había un dragón Al que Tenía una flecha en un ojo Pero le faltaba el ojo Ya es canónico que perdió un ojo Así que sabéis Así que ¿Cómo encontré un ojo? Fue un hilo 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 Seguro dentro ¿Dios? ¿Rude? Maleducado, dice No tengo nada que hacer con esto, así que nada Supongo que si consigo carne o algo Será un perrito o alguna cosita así, no Vale ¿Qué es esto? Linternas de jardín Vale Igual, uh, mira, hay una calabaza que todavía está bien ¿Me la puedo quedar o algo? ¡Hostia! Me atajan monstruos, monstruos Sácales los ojos, rápido Para mí me gusta demasiada Si hubiese habido una o dos, pues todavía Pero tantas, vale, había un lobo a la entrada Ni idea, pero vamos a explorar un poco más Venga, ¿tú qué haces? Quizás puedo ayudarte Vale Tiene pinta de que pod... Quizás podri... Estás pensando que a lo mejor podía hacer pasar esas cosas por un ojo o algo así Pero difícilmente Recogiendo No sé Igual sí que puedo hacer algo para... para... para engañarlo Si no tener que sacarle un ojo a algo Usar algo que ya es... Se quería hacer amigo Eh, entonces sí puedo llevar ese tejón a donde estaban las ardillas, ¿no? Pero eso Que igual hay una forma para no matar a nada O pillar algo que ya esté muerto, ¿sabéis? Por aquello de... de no ser jodidamente creepy Y arrancarle un ojo a un bicho Vale Esto claramente se puede recoger ¿Correcto? No one should notice one bell missing Guay ¿Y este qué es? ¿El rey, no? King Edward gave us everything we have His legacy was tornished in his later years But he was a once great man And he left me with a daventry to grow into the kingdom it is today Guay De hecho, la traducción no ha dicho exactamente lo que decía ese Lo que dijo realmente fue y... y... Y me dejó el... kingdom... Ah, me dejó el reino para hacerlo crecer a lo que es hoy Hmm... Entiendo Interesante Continuemos Ojalá se pudiese correr más, en serio Pero no hay manera ¿Puedo, no sé, coger alguna de estas campañas? No, ya tengo una, ¿verdad? No sé para qué la quiero, pero la tengo Uh, hay como lana Mola Vale ¿Esto qué hace? Nah, se tiene que poder hacer algo con esto Uh, era una trampa Es como cuerdas de colores Vale, si pudiese coger esa carne Buah, como me caiga ahí Fijo, fijo que hay... Oh, espera Puedo usar esta cosa, ¿no? Ah, no Solo la campana Pensaba en ello como... En un gancho y tal Oh, la cosa para recoger frutas Segurísimo Segurísimo Que si cojo la cosa para recoger frutas Puedo pillar la... la carne Vale Aún no había terminado Me imagino que cuando haga ciertas cosas Ya sabéis, quedará activo Uh... Fantástica isla flotante Son unos pasos de distancia Flota tanto Eh... Quedarás alucinado Vamos allá Uh... El... La mejor isla flotante del mundo ¿Se puede subir por aquí? Tenía pinta, pero no Vale La isla flotante más famosa del mundo Algo así ponía Yo no me acuerdo No... No vayas a la derecha No... No hay islas flotantes Por ese lado Vale, tengo que ir ahora Uh... ¿Y esto? Oh Vale O sea, que con las abejas ahí No puedo hacer nada Uh... ¿Y eso qué es? No puedo... Ajá Que monos Vale Igual puedo dejarles un anillo ahí O algo A ver, vamos a... A ver si puedo quitarles las abejas Para que no les ataquen Porque si no esto acabará mal Oh Oh Yo... Oh Oh Quería... Quería quitarlas Para que la... Oh Uh... ¿Y habría otra forma De hacer esto? Igual si hubiese tenido Las cosas para recoger Y tal O igual tendría que haber Empujado otro árbol No parece que haya Lo... A ver, a ver alguna forma A lo mejor de... De quitar Oh Me atacan Vale Vale, pero tiene que haber una forma Seguro, seguro, seguro Que hay una forma De quitar estos de aquí, eh Quizás la campanilla Vale Eh... De acuerdo Cuando tenga una forma De arreglar esto Lo haré, vale Porque no quiero dejar A esa familia sin... O sea, a esa familia A esa pareja Sin su comida Y tal Tiene que poderse hacer algo Porque si no No me dejaría ¿Sabéis? Niños No dejan de gritar Hasta que papá Ah, mira Si puedo mirar De acuerdo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Esta es la isla flota... ¿Esta es la isla flotante? Si no está flotando Simplemente tiene esa mierda ahí ¿Qué cojones? Esta mierda de isla Es la famosa isla flotante ¿En serio? Esto tampoco tiene... Boquilla, ¿verdad? No De acuerdo Lo acepto Eh... Muy bien Vámonos pues Pero sí Venga Vamos allá Vamos allá Qué hijos de puta Vamos allá Qué lento voy, tío En serio Ojalá hubiese alguna clase De camino rápido Pero no hay forma Seguro que descubro Más atajos o algo también Porque este sitio Es muy grande Venga Vamos a venir por este lado En esta ocasión Que no habíamos venido ¿Verdad? Vamos a ver Uh Oh, ahí está El gordo Este Acorno Como se llame Ah, planeé atrapar A los lobos con eso Vale, vale O sea, que fue El quito la trampa Entiendo Entiendo Muy bien Aún así planeo Quitar Uy, ¿esto qué es? Una cueva Wow Ah, hablaba de hacer Una calabaza linterna Antes Seguro que Seguro que la idea es Aunque sería estúpido Porque si puedo poner Oh, ¿y esto? Si puedo poner una Si puedo poner Rápido Inténtalo Joder Si puedo poner una Vale Como decía Si tengo una Una linterna Una ¿Cómo se llama? Una vela Que poner ahí Igual puedo atacar No, no me deja No me deja atacar A la cabra Bueno, al Unicornio Perdón Lo que decía Si tenía una Vela Para poner dentro De la De la calabaza Pues ya no necesito La calabaza Así que sería estúpido Muy bien Esto es claramente Para luego Pero no está mal Porque si vamos Descubriendo estas cosas Luego ya tengo en la cabeza Cosas que podemos hacer Con lo que vayamos obteniendo ¿Sabéis? Sí, voy a ver Si ya está Voy a dar toda la vuelta aún Porque seguramente Aún no esté disponible El palo aquel ¿Sabéis? Pero cuando lo tenga Fijo que puedo conseguir La carne con él Venga Y así también descubro Si algo necesita carne Porque a lo mejor Estoy aquí emparanollado Con conseguirla Y no se puede conseguir Esa carne ¡Hostia! Un puente Ya no he esperado Haber ninguno A estas alturas Sinceramente ¡Au! Vale, ahora vamos a ver Por qué se están rompiendo Todos, ¿no? ¡Ehh! Déjame saltar Déjame saltar Para arriba va Déjame saltar No está saltando No está saltando No está saltando ¿Por qué no está saltando? Ah, vale Esta sí ¡Au! O sea que en realidad ¡Uh! ¡Oh! Un troll debajo del puente ¿No? Vaya tetas tiene Igual es una trolesa Claro, un troll debajo del puente Lo pillo, lo pillo ¿No te has dicho He matado a monstruos antes? O sea que esto técnicamente es un monstruo Pero no tengo ganas de matarlo Para ser sincero Después de ver que podía salvar al dragón He entrado en ese estado mental mío de ¡Ey! No quiero matar Así que le diré Que volveré con Con comida que sepa mejor Un canso Me gusta Interesante ¿Sabes dónde puedo encontrar un ojo? ¿Dónde están los otros puentes? Hasta que nos veamos ¿Qué son esos extraños instrumentos? Vale, antes de nada ¿Por qué faltan los...? ¿Todos son trolls? ¡Oh! ¡Hostia, puta! ¡Pilar! Esto es buenísimo Esto es buenísimo Esto es buenísimo ¿Verdad? ¡Oh, padre! ¡Mi memoria está fallando de nuevo! ¡Alfi ha estado sufriendo de deprimiento de sueño! ¡Uno! ¡Un monstruo muy rudo! ¡Ha estado llorando En los bosques detrás de mi boca ¿Es este monstruo que habéis hablado de hideous, por supuesto? ¡Snarling Snarlacks! ¡Es legendariamente hideous! ¡Esos puentes guardas de Daventry! ¡Vale! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Algo dulce! Tengo las frutas, ¿verdad? ¡Uhh! ¿Qué son esos? ¿Qué son esos instrumentos weirdos alrededor de las frutas? ¿Qué son esos? Normalmente esos hornos son usados para summonar su asociado Troll para llenar la caja Pero hemos removido todas las frutas hasta que obtenemos la palabra de la cabeza de la guía Olfi fue instruccionado para mantener todas sus hornos escondidos de los humanos He... Yo mantengo mi corazón bajo mi corazón ¡Aaah! Vale De acuerdo ¿Puedo darle lo mejor las frutas dulces estas? ¡Aaah! Vamos a ver Vaya estrella No la... No la puedo usar Igual porque... Ah, estaba muy lejos Vale, cocinados Comprendo Tengo que cocinar esa cosa y podré pasar para robarle el ojo al Gnar... al Gnarlax este Pero si tiene los ojos Violeta Igual sí que me servirían Era por aquí No, era por aquí ¿Verdad? Vamos a ver si ya está el tío del palo Por lo menos Si total luego me voy hacia la derecha tampoco pasa nada Pero sí Siempre puedo ir a por el lobo porque es una bestia y tal Vale, me fui por donde no era O sea que sí era por allí el tipo del palo ¿Verdad? Venga Igual debería probar aquí las frutas porque a lo mejor así sale el bicho y en realidad no es un bicho chungo sino algo que puedo usar contra las ardillas de aquí Había un tejón ¿No? Creo que tengo que conseguir que el tejón venga por las ardillas Oh, mira Mío Genial Vale, vamos a ver si ahora puedo usar eso para tirar las abejas aquellas ¿Vale? Porque me siento muy mal por Me siento muy mal por la pareja a la que le jodí el picnic ¿Fue por aquí? Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí Nos estamos yendo hacia el bosque Muy bien Vamos ya Ya que así estamos Y además también puedo probar a ver si así consigo la carne y tal Vamos ya Venga Ahí estamos Recoge ¿No? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no me deja ni siquiera me dice que no puedo Oh No, no, no vuelvo, le quería Oh, mierda Vale No puedo ver nada Simplemente estoy aquí abajo ¿No? Ah Ah Setas dulces Genial O sea que al final la La cosa esta no la puedo coger ni nada Vale Entonces debería poder intentar usar los objetos de aquí ¿No? Pues nada Uy, ya tengo el inventario lleno Tengo que ir gastando Tengo que ir gastando alguna cosilla Venga, vamos a ver si puedo usarlo al menos contra las contra las abejas Era por aquí ¿Verdad? Si no recuerdo mal Espero no estar recordando mal porque Ah Oh, no Ah Mierda Ah, no Estaba continuando por el otro camino por la parte que decía no vengas por aquí que no hay esas flotantes ¿Verdad? Venga Y por lo menos ahora que tengo los Bueno, a lo mejor tengo que cocinar las estrellas con con las setas Pero igual las setas en sí ya son dulces y se las puedo dar No tengo ni idea Ya os digo Tiene pinta de que igual hay varias formas de hacer cada cosa ¿No? Y estaría bastante guay si es así ¡Ajá! Vale Esa cosa tenía pinta de que podría tener más usos ¡Mierda! Había varias cosas con las que lo quería usar No pasó nada Vámonos de aquí Al menos no eso no les jodí para siempre Espero que no sea que como me fui y volví ya ocurrió y se fueron a la mierda ¿No? Pero venga eso Mientras lo haya quitado espero que cuente como que soy buen tipo y que no soy un capullo Como mínimo está claro que me dejan ser un capullo o no porque podía irme sin pagar del sitio aquel ¿Os acordáis? Así que eso Intentemos no ser capullos Venga Vamos entonces por aquí y deberíamos encontrarnos ¡Ajá! Vamos a ver si le gusta esto Comprendo Tenemos que hacer ahí una especie de potaje dulce Perfecto Al menos ahora lo sé Tomemos de una vez el camino que no tomo nunca y veamos que hay por allí Ahí estamos por aquí y sigo recto al llegar al final También quería probar con esto pero eso Si lo he tirado es o porque hay otra forma de hacerlo o porque no era la forma de hacerlo en absoluto Vamos allá Y aquí estamos Vale O sea que si hubiese conservado más dinero habría ido mejor pero empecemos por aquí a ver qué hay Es como la herrería ¿No? La chica esta genial lo que yo quería el pozo ¿En serio? ¡Oh! Las camas que están en el pozo Vale Me interesa esto Uff 50 monedas ¿Cómo podría? Mierda ¿Esto es una orden de trabajo? Pero necesito mucho dinero Vale Eso seguramente es para el futuro entonces Ahí tiene una cosa de estas para las propinas así que supongo que podría coger algo Entiendo Vale O sea que tiene toda la pinta de que podría podría distraerla con algo y robarle una espada o quizás esta es la espada ¿No? Vale Pues eso como que ¿Verdad? Tiene pinta de que podría hacer algo así conseguir algún arma y o robarla o dejar una propina pero vamos no tengo suficiente dinero como para comprar nada de eso me imagino Mola Lo vamos a ir viendo crecer a lo largo del juego Eso es guay Otro chiste que no se puede traducir Vale Vamos ahora a este sitio Supongo que es una especie de tienda de alquimia o pociones Veamos que tienen Wow No son muy de fiar Tienen relación con ese tío raro Guay Y mi pregredió No Eso me ha gustado Entiendo Una moneda Para empezar, ¿podría cocinar algo en esta olla? A ver Entiendo, pero parece que va a ir por ahí la cosa ¿Qué es esto? Oh, para hacer la linterna de la calabaza después, veréis Seguro ¿Esto qué es? ¿Estos pequeños chicos? ¿Estas son bombas de perro? Nuestra propia inventación Un poco como una bomba de perro Pero se libera gas que va a causar a tu víctima de aclarar como un chico Debería, por supuesto Entiendo Vale, vamos a hablar con ellos a ver A ver si me dejan meter cosas aquí ¿Tenéis ojos? Sí, los tienen ahí ¿Tenéis beasts en stock? ¿Un eye, tú dices? Sí, sí ¿Tu nombre, por favor? Es Graham ¿El último nombre? Graham 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 With a G.I. Assume I don't see your name on this list No llegaría a tiempo No llegaría a tiempo ¿Un trato? ¿Un trato? Sí, siempre he dreamt de ser un knight ¿Por qué? Con los adendums de Dabentree y las proclamaciones Eso parece un maravilloso negocio ¿Tienes alguna idea de cuántos de los goles de la verdad Lleguemos en ese maravilloso ¿Se refiere al pozo? Bueno, mi padre era un knight Y mi abuelo era un knight Y mi gran abuelo Bueno, él era un dentista Pero su padre Esos son referidantes, ¿no? Corona Lo entiendo Vale Vamos a preguntarle sobre esto ¿Dónde tenías esas mariposas? Oh, se ha vuelto violeta Como el ojo que necesito O sea que puedo crear un ojo falso ¿Correcto? O pillar un ojo de otra cosa Y convertirlo en eso ¿Vale? ¿Cuánto cuesta la...? ¿Uno, no? ¿Nos de la luz blanca blanca blanca? La casa está rompida Alguien lo trae para recuperar Pero nunca pagó ¿Te digo lo que? Si nos traes algo Que podemos descargar Para descargar la caza ¿Vale? Tienes que tenerlo Para el precio De un oro brindado Vale, vale, vale Me gusta Ahora vamos a ir a la otra tienda Y... Y tendremos claras nuestras opciones O sea, parece que si voy por la parte de la... De la... De la herrera Puedo crear un arma para matar al bicho Seguramente si voy por la zona del panadero Conseguiré que el otro me ayude a matar al bicho Y si vengo por este lado Podré fingir que maté al bicho Creando un ojo falso ¿Correcto? ¿O cómo? Solo tengo una moneda Así que... ¿Qué le pasó a ese tío? Si Si Necesito ayuda ¿Tienes algunos ojos cocinándose ahí detrás? ¿Qué le pasó a ese tío? ¿Qué le pasó a ese tío de chocolate? ¿Qué le pasó a ese tío? ¿Verdad? 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 ¿Qué le pasó a ese tío? ¿Qué le pasó a ese tío? ¿Qué le pasó a ese tío? Si quieres llegar al corazón de cualquier problema ¿Qué le pasó a ese tío? ¿Qué le pasó a ese tío? Sí, los tengo Una moneda Vale O sea, tengo que tomar la decisión ¿Algo gratis? Oh, como aquella Pero no podemos levantarla Vale Buen día Tengo que pensarlo, porque Lo de conseguir la calabaza para iluminar la cueva aquella Parece que tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero si solo me queda una moneda Solo me queda una, ¿verdad? Sí, ¿igual hay alguna forma de ganar otra moneda? Por otra parte, si no consigo esa tarta Ya está, ¿sabéis? Se acabó Vamos a ver qué hay por aquí fuera Porque igual podemos cazar al lobo aquel o algo Porque sí, hay un lobo Así que tenemos que cerrar Sería poco seguro No cerrar Venga, vamos a echar un vistacillo Zasca Vale Más ojos de monstruo y tal Si me dejan venir por aquí, por algo será, ¿no? Porque todos los caminos por los que no debía volver Han quedado cerrados Ah, porque todavía está esto aquí Pero no tengo forma de pasar ¿Qué podríamos hacer? Realmente neces... ¿Hay algo aquí? No es un gato Vale Si tuviese dos monedas, tío Pero... Ah Uno de estos casos en los que no preferiría haber sido mala persona Nah, es broma Vale Y por aquí... Ah, por aquí habíamos venido por el carro Y al final se rompió el tronco y tal Bueno, se cayó el tronco De acuerdo Parece que no hay nada que hacer fuera de Daventry Oh, bueno Igual ya estamos en Daventry Pero no en la Ciudadela en sí Vale Lo acepto Ah... Este es el atajo que creo el lobo aquel ¿Correcto? Sí Igual ya no tendría que cerrar Pero sigo viendo ojos Así que... No me fío Vale Ah... Ante la imposibilidad de conseguir otra moneda Muy probablemente Porque si eso no creo que pueda conseguir de ninguna forma otra moneda Ah... Supongo que lo único que me queda realmente es comprar la tarta E irme con el... Con el troll ¿Correcto? Me da pena porque realmente quería la... La cosa esa de... ¿Cómo se llama? La... La... Bueno, hombre Ah... Pues nada, no me sale La... La vela está infinita Pero... Y claro, en el sitio aquel Bueno Sigo pudiendo crear un ojo falso en el sitio aquel Porque me dijeron que podía meter cosas en la olla si quería Pero si voy a ir con el... Ya, ya Si voy a ir con el troll Él me va a ayudar a matar al bicho aquel ¿Correcto? No sé Voy a... Uy Me confundí Eh... Good day Vamos a darle entonces los ingredientes Genial Es que no hay otra opción realmente Y además tengo que cruzar por el sitio aquel y tal Que se demoran esos huesos Adiós Me volví a confundir de botón Lo siento Tiene que haber una forma de pasarse los diálogos Aunque yo no lo sepa Ahí estamos Es que no hay otra opción Veamos la moneda Sí Como mínimo podré cruzar por el camino aquel Tienes que no hay otra opción Compárate este pie con un amigo o dos O tres O tres Y buena suerte en el torneo Te va a caer en la... Wow Sí que cabe Sí Venga Vamos ya pues A ver lo que sucede Miedo me da sinceramente Espero no haberla cagado de forma muy 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 grande Pero sí Es lo único que podía hacer realmente Porque en la herrería Ni siquiera sabía cómo conseguir esa espadita ni nada En el otro lado no tenía nada que convertir en eso Y tampoco tengo una forma de llevar el tejón Que supongo que será llevando el tejón Pero lo de las ardillas Lo único que tenía ya hecho para poder llevar a cabo Era esto ¿Sabéis? Así que no me acuerdo de exactamente por qué lado estaba el tío Era por aquí Por aquí ¿No? Ahora Creo que por aquí No estoy seguro ¿Eh? Pero me suena que por aquí Vale, vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Corre más lento Espera ¿Por aquí hay algo que no haya mirado ya? Digo que no haya mirado aún Hostia puta Ah no Vale Debe decir yo a que me dejé algo súper obvio Venga vamos a darle la tarta Y como mínimo eso me abrirá Igual aún estoy a tiempo de hacer alguna de las otras cosas ¿Quién sabe? No tiene pinta Porque me dieron esa opción de elegir ¿Sabéis? Pero quién sabe Tarta enorme He hecho feliz a un troll Oh oh Esto podría significar cómicamente que Vale Yo voy a decir yo Esto podría significar cómicamente que no le va a gustar Pero sí Que cara le quedó Prefería no matarlo Pero Si no hay otra No hay otra Wow Hostia puta ¿Vale? Sí Tiene toda la pinta De que podría haberlo obtenido Tiñendo algo de morado ¿Qué puto? Uh Fret not Goosey It is the two eyed Snarling Snarlacks after all Ajá London Bridges Joder Whisper A ver a ver No ha entendido nada ¿No? Ah Lo que se había guardado en el culo Vale Al menos ahora tenemos eso Uh Pero no tengo ojos Sí No tengo el ojo tío Mierda Bueno Tiene el ojo puesto Hostia Qué mal rollo Cabrón Vale Uh De acuerdo Tengo que poder encontrar un ojo Rápido Nada Tengo algo en Uh Eh Supongo que la idea es utilizar Oh Puedo utilizar al propio Al propio tipo Si se puede traer un lobo vivo Me imagino que esas eran las opciones ¿No? Que tenía una forma de Uy Fail Que tenía una forma de capturar al lobo Tenía una forma de conseguir el tarro Y tenía Los ojos esos Que me roba el cabrón Vale Pues eso He capturado un bicho con grandes ojos Le he hecho daño al pobre Gnar Lax este o como se llame Pero Mira Lo siento No quería Pero lo siento Eh What? No ¿No? ¿Esto es hideous enough for you? Um Yes This is Uh I don't think Any addendums Cover this Me gusta Me gusta Me gusta Que hijo de puta Vale Por lo menos Por lo menos Por lo menos lo hemos solucionado Me habría gustado resolverlo Con Piñendo algo ¿Eh? ¿Qué? Estás sorprendida Que estoy competiendo En este torneo de animal Así que dices Mira Va a matar al conejo Si No matas al conejo Me sentiré muy culpable La estoy volviendo mala Al contarle esa historia Le va a quitar los ojos al conejo O algo Oh Eh Que mona Vale Si pero creo que no lo he hecho De la forma inteligente Creo que O sea Ha estado bien Porque además me he hecho amigo Del bicho aquel Que igual eso es importante Pero Si o sea Al final no conseguí hacer nada Con las ardillas Ni con la vela Ni con la cueva de los lobos Muy mal Muy mal Siento que Que no hice la cosa inteligente Duel de fuerza Y una duel de velocidad Con los ganadores Llegando en una duel de victoria Los pairings de knights Fueron seleccionados a random Así que no te molestes Estoy mirando a ti Con los tiempos Están cerrados En la muerte de sudden El ganador De supuesto Deberirá la posición de knight La duel de fuerza Va a pasar en nuestra Fantástica Y maravillosa Flotando En serio A mi corcel Tengo que encontrarlo Vale Tengo que encontrar A mi chinchilla Uh achaca Pero el no podía hablar El no podía Que puto Lo engañó Para que se fuera al pozo Que puto Lo engañó Lo engañó Para que se fuese al pozo Y muriese allí Por el dragón Seguro Oh Tengo que hacer Que el otro Se firme a sí mismo ¿No? Para resignar Pero no quiero hacerlo Con trampas Tengo que ir Tengo que ir yo A por él ¿No? Vale O sea que si consigo Una foto del otro Me la firmará Y constará Como que tal Pero sería la forma Cabrona de ganarle ¿No? Sería mejor ganarle Tal cual Si se puede Que no sé Si se puede Estoy dando muchas cosas Por hecho Pero sí Vale Entonces Tengo que ir al pozo Pero claro Si él pudo pasar Bueno Igual él pasó Usando su arco De formas que yo no sé Pero tendré Una forma De 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 cruzar Por él Y tal Igual debería dejar La puerta abierta Pero es que hay tantos lobos Y ya vimos pasar Algunos ¿Sabéis? Por algo estaba cerrada ¿No? Vamos a Vamos a dejarla Cerrada Como siempre Tampoco es que se tarde Tanto en cruzar Si no Pero Sí Voy a echar un vistazo Pero me imagino Que va a estar igual Y a lo mejor Esas otras cosas Serán para ahora ¿Sabéis? Lo de la vela Y todo eso No tengo ni idea Venga Creo que por el atajo Llegaremos antes ¿Correcto? ¿Que parece un atajo? ¿O cómo? No lo sé La verdad Me parece que está cerca Por el otro lado No por aquí Pero no sé Ahora lo miramos Y Está por aquí El pozo No tengo ni idea Aparecía un camino Pero no Ahí está el pozo Vale El venir vino por aquí Tengo que conseguir La orden de trabajo Para esta zona Tengo que conseguir La orden de trabajo Venga Vamos allá Igual hasta Todavía puedo hacer algo Con Con esas cosas Seguramente no Seguramente ya está hecho Pero Venga Lo que sí que tengo que hacer Es conseguir la orden de trabajo Para abrir esa cosa Porque si no Imposible Vamos a la A la herrería pues Zasca Ahí estamos Venga Así me gusta Listo Muy épico yo La herrería estaba A la izquierda ¿Correcto? Sí Creo que sí Vamos allá Y a ver si no está Y puedo crear yo Una orden de trabajo O algo así Vamos a ver O sea que ya ha visto A los que están 50 monedas 50 monedas Tío ¿De dónde coño sacas 50 monedas En este juego? Bueno Aún no he conseguido Ni una Igual hay una buena forma De conseguir mucho ¿Esta Estada ya está hecha? Aún no está a la venta Vale Muy bien Pues Vámonos de aquí Y Voy a echarle un vistazo A la tienda de los viejos Porque quién sabe Igual todavía Tiene algún uso ¿Sabéis? Es que La idea esta De teñir algo Para Para que pareciese un ojo La verdad es que Me la saqué un poco del culo Igual no era para nada Lo que había que hacer Vale Gracias 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 Sí Seguro que podía hacerlo Seguro Un segundo Me llaman por teléfono No hay dinero No hay dinero No hay dinero Oye Un negocio Es negocio Ahora Chester ¿Puedes darme el alixir de la hiela? ¿El alixir de la hiela? Sí ¿Dónde está? He 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 Oye Seguro que nos estemos He 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 Seguro que nos fuimos ¿De qué? ¿No? Miriam Mi chaco de la hiela Era inferior Mmm Mmm Es Solo Tanto Tanto Oh, mierda, siguen hablando Mierda Mierda No sé, no sé qué coño me han dicho No sé qué coño me han dicho ¿Algún consejo para un aprendiz de caballero? ¿Cuánto más cuesta la La vela? Ah, o sea que esta aún la puedo tener Guay Guay No tengo ninguna pero está bien eso ¿Qué necesita la poción? Que eso no lo oí Vale, un sapo Había en el río aquel Venga, no me deja volver nada Morado Vale Sí, o sea, me imagino que la idea era Que estos tenían el camino 100% inteligente El... 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 De los postres tenía el camino Intermedio Porque hubo violencia y tal Y no lo hice del todo yo Y la... La herrera tenía el camino guerrero total Vale Ahora, ahora que ya tengo confirmación Prácticamente de que esto funciona así Voy a intentar Sí o sí Llevar el camino inteligente Es que como no tenía las cosas Y no sabía seguro Si sí o si no ¿Sabéis? Dije... ¿Para qué me voy a arriesgar yo aquí ahora a...? Voy a ver el picnic A ver si ahora hay alguien ¿Para qué me voy a arriesgar aquí A perder el tiempo dos horas Cuando a lo mejor ya tengo todo lo necesario Y esta es la única forma de hacerlo ¿Sabéis? Pero cada vez, cada vez Estoy más, 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 más seguro De que sí que podía... Por lo que dijeron los viejos Básicamente me lo estaban contando O sea Voy a tener que usar esta cosa cada vez Eh... No me deja Debo estar... Vale, estaba mal colocado Ahí estamos Y me deja cruzar a esta, esa zona Que no sé para qué quiero ir Ahora que lo pienso No era por donde necesitaba ir en realidad Pero venga Entiendo Vale Entonces aquí era donde vivía El Gnarlax este O como se llame, ¿no? Ajá ¿Puedo ir? Uh Puedo mirar Pero no... Vale Necesito la... La llama eterna De acuerdo Vamos allá Me dan ganas como de volver atrás Para reintentar lo otro Pero ya está Tome mi decisión Y debo... Debo apoquinarla Oh, monedas Bien Ah, o sea que yo perdí Algunas monedas Uy Están hablando por ahí Ah, deben ser los... Esos son los compañeros de la huelga Vale ¿Cómo bajo? Ah, ahí volvió Olfi Vale Tendría que pasar por el bosque seguramente Para llegar No puedo llegar hasta allí ¿Será importante lo que están hablando? A lo mejor sí Oh, vale Me van a dar la contraseña ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ajá O sea, tendría que estar cerca Para oír la contraseña Cuando llegó Olfi No sé ya si van a decir algo importante Vale Vale Creo que ya están terminando ¿No o qué? O sea, este no hizo nada Igual tengo que convencer a los guardianes De que pasen con más cuidado O lleven algo en los pies O Ajá Tengo que hacer que lleven Zapatos de algodón O algo Ajá Vale Eso se puede hacer Yo creo Se jubila con su mujer Se jubila con su mujer La vuelta al mundo en barco Se nomina a sí misma Se nomina a sí misma Jajajaja Vale Estoy un poco harto de estos tíos Ajá Vale Creo que esto ya no es importante Igual sí Pero Llevamos dos horas esperando Vámonos de una vez Vale Creo que si voy por la zona del bosque Podré Podré hacer algo Porque claramente no hay No hay forma Quizás Si estoy en el borde Justo cuando llega Oli Pero tiene pinta De que cuando dice Que tengo que estar más cerca Es que tengo que estar cerca De verdad ¿Sabéis? Así que Eso Vamos a Vamos a cumplir nuestra misión Que ahora era Encontrar al bichito aquel Y además soy el encargado De De que vuelva A Chaka ¿Correcto? Creo que sí Venga Vamos a leer esto Vale Whisper vs. Graham Que soy yo Graham vs. Ikorn Y el ganador Quien sea Vale Sinceramente No Entonces Esto es Que peligro Abejas Eso es lo primero Uy Que Ah Es la foto de A Chaka ¿No? No Es la de Whisper Creo que es la Creo que acabo de conseguir La foto de Whisper Foto de Whisper Podría Hacer que la firme Y pasar Del Del reto Pero No sé ¿No es un poco Muy hijo de puta tramposo? Ok ¿Vosotros qué opináis? No quería Meterme ahí Ah ¿Es un poco Muy hijo de puta tramposo? ¿O es muy Hijo de puta tramposo? Es que sería la forma Más fácil Y la verdad es que El propio tío Es un capullo Pero por otra parte No sé Si quiero ser Esa clase de rey Y enseñarle Esa lección A la A la Y sobrina A la A la nieta ¿Sabéis? Oh mira Que comieron ya Aquí ¿No? ¿O qué? No, 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 no No tires Nada Vale Menos mal Esto está bien Y ya está Venga Me sirve Pues Igual es que En realidad Lo que tengo que hacer ahora Es sí o sí Uno de esos Uno de esos retos ¿No? Si le doy aquí ¿Vendrá Oli? ¿O? Vale Esto ya sería Una de las Una de las pruebas Pues Vale Bravo por ti Igual deberíamos irlo dejando aquí Como episodio Venga Vamos a usar esto A ver si viene Oli Y lo hacemos Vamos a ganar este tío Antes de terminar el capítulo Iba a parar ya Pero me ha molestado Voy a darle una paliza Gracias Olfi Le he estado llamando Oli Me parece Que llamarlo Olfi Perdón Vamos ya ¿Cómo funciona esto? Igual debería haber cogido algo Antes de venir o algo Pero no lo sé ¿Cuáles son las normas? ¿Qué exactamente Son las normas? Las normas son simples Para un cambio Si puedes quedarte Puedes ganar Me hagan Vale No sé cómo vamos a hacer esto Pero venga Si pierdo o perdí No sé muy bien cómo va a ir esto Estoy un poco perdido Pero vale Vamos ya Oh, gracias Oh, vale 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 No No, no No hay forma No, vale Lo pillo No se puede hacer No se puede hacer esto Vale Pero voy a quedar seco O mojado Uh Se le ha caído esa mierda Oh Me ha salvado El putis ¿Verdad? Era su voz ¿Esto qué es? Exactamente Ah Es un cuerno distinto No creo que tenga No creo que tenga La misma que el otro Debe ser De otro de los personajes Que había por allí De acuerdo No estoy mojado Así que técnicamente Vale Vale Ahí se le cayó Como un rollo De lana ¿Verdad? Eh Let's do this Igual puedo usarlos Para tropezarlos ¿Sabéis? O atarlo O alguna mierda Y que caiga Oh Vale Ahí está El tema De la lana Ni siquiera Pude intentarlo Esta vez Ya visteis Vale No parece que Además no se ve La lana Una vez Subo ¿Verdad? ¿A que no? I don't want to talk And frankly No hay besos Madeline tampoco Uh espera Quizás puedo hacer algo Con el bichito O sea La No No Imagina lo que whisper diría Vale Supongo que es que No puedo resolver esto Todavía Que necesito algo Algo distinto Así que Voy a salir Y lo siento No No supe hacerlo Vale Tengo que Tengo que viajar Un poco más Por aquí Y ver todas las cosas Porque aún no las he visto todas Sí gracias Pero no No puedo todavía Si tan solo pudiese Conseguir que el tejón Fuesa por las ardillas Ahora que tengo esa moneda ¿Sabéis? Podría Eh Podría Llevarla Donde los tipos estos Crear una linterna Ir por la otra zona Se me abrirían Muchas posibilidades ¿Sabéis? Hmm Piensa Rango Piensa ¿Qué podríamos hacer? A ver ¿Qué cosas tengo? Tengo Mi única moneda Que dispongo Qué forma rara decirlo Tengo una pequeña campana Que ahora todavía No sé qué hacer con ella Que me parece que fue Lo primero que conseguí Hmm Si me encuentro El otro tío Es eso Por poder Podría ganar Tranquilamente Haciendo trampas Pero no me apetece Ganar así Por otra parte ¿Puedo ganar sin hacer trampas? Esa es una cuestión en sí misma Tengo algo que hacer con la calabaza A lo mejor Creo que ya lo intenté Nah Nah Tengo que poder hacer algo con el Con el tejón Tío Si pudiese conseguir la carne colgada A lo mejor Podría Atraer al tejón ¿Sabéis? Hmm Ah Es otro tipo de cuerno Del que no tengo La boquilla Pero no habíamos estado Oh No habíamos estado por aquí Seguro que aquí estaba la clave De lo que no pude resolver antes Uy mira ranas Seguro que aquí estaba la clave De lo que no pude resolver antes Vale Voy a ver si yendo despacito Puedo pillar alguna Lo dudo Pero por mirar Dame, dame, dame No Lo intentaste ¿Qué se lo va a hacer? Algún objeto podré Obtener Después Quizás Nope Esa se ha quedado ahí Está bien el detalle De acuerdo Vamos a buscar alguna forma De Que putos Hmm Si seguro que aquí estaba la clave Antes de De lo que no pude resolver ¿Sabéis? Y la cagué por no venir Vale Necesito tener algo Con lo que atrapar a las ranas No se me ocurre muy bien Con qué objeto Podría atrapar a las ranas La verdad es que ahora mismo Siento que Que si tuviese El 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 cuerno este Obtendría algo Pero no hay manera Vale Nada Y tampoco Pues daré un Pelín de 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 viajecillo por aquí Y probablemente dejemos el vídeo Porque no creo que vaya a ser capaz de resolver Esto no es un camino ¿Verdad? No No creo que vaya a ser capaz de resolver Esta tesitura Ahora mismo Hmm Me queda algo sin mirar Creo que no O sea Aún no he hablado con Con el tipo este Pero vamos ¿Para qué? ¿No? A estas alturas No tiene Mucho sentido ¿O sí? Oh Graham Un pequeño El pequeño Me dijo las noticias No podría ser más Delicida No es que No es que Alguien Me toma Mis consejos Aquí Estoy feliz Que eres un cliente Pero me gustaría Te llamar Un cliente También A lo mejor No me regala Las cosas aquellas Aunque no haya Roto la roca Pues no ¡Qué puto! ¿Tienes algún consejo Para un ¿Tienes alguna Noticia? ¿Ruborizada? ¡Era una mujer! ¡Oh! Ellos eran Los de allí Mola Y los insectos Estaban controlados Dijo O sea Que salve La velada Al final Genial Tenía que romper La roca ¿Verdad? Sí Sí O sea Este es el del corazón Los otros del cerebro Y la tipa de músculo Yo prefiero ir por el cerebro Sinceramente Así que estoy muy decepcionado Conmigo mismo Pero Tengo este buen día Compra pastel En vez de bye 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 Vale Al final no he podido Hacer nada con él Por desgracia Pero Eso Pues eso Supongo que iremos Dejando el capítulo Por aquí Y me Me figuraré Como rayos Se supone Que tengo que continuar Es eso O sea Ahora mismo tengo que Conseguir La La calabaza Tengo que conseguir La ¿Cómo se llama? La rana Y tengo que descubrir Un modo De ganar al tipo S Quizás si me vuelvo Mucho más pesado Para que no me lance O alguna mierda así No lo sé Ni siquiera sé Donde es El tema de la El tema de la velocidad Para ser sincero Así que Ni idea Pero Magical Oh Perdido Este mágico ¿Sabéis lo que realmente Tengo ganas de hacer? Encontrar la forma De ir con achaca Tío O sea Al pozo Porque tengo Tengo Una cosa en la cabeza Desde hace Un rato En este vídeo Que tengo muchas ganas De comprobar Pero En fin Si Lo más apremiante Probablemente sea La La calabaza Porque la conocemos Desde el principio ¿Sabéis? La hemos visto ya Tengo que encontrar Una forma Tengo que encontrar Una forma De llevarme Al A menos que Les pueda dar algo Que les guste Oh mierda No se me ocurrió Ya no tengo nada Claro Igual si les hubiese dado Las cosas dulces Se habrían ido A por ellas Y me habría llevado Sin necesidad De usar al tejón Pero tiene toda la pinta De que tendría Que usar al tejón Para ello quizás Debería conseguir la carne Pero como digo No sé cómo conseguir Ese carne colgante Así que Estoy un poco atascado Como llevo diciendo Dos horas Supongo que iremos Dejando el capítulo aquí Y para el próximo Ahí está el tejón Además Igual lo puedo calmar Con la campanita O algo Espera No No Si El tejón está ahí Eso está claro Si tuviese la carne Quizás lo podría atraer Hacia donde yo quiero ir Ah No me ha dejado pasar ya Pues eso Se me olvidaba Que tenemos disponible Esta zona O ya no No Ya no Vale Pues Espera No voy a hacer El corcel El corcel Es verdad Vale Tengo que encontrar A mi Tengo que encontrar A mi conejo Raro De acuerdo Pues eso Una vez más Chao No sé si hacer un capítulo más o no Porque es que aún no he subido el primero Supongo que subiré el primero Antes de decidir si hago un tercer intento ¿Vale? Me encantan este tipo de juegos En serio Así que tengo muchas ganas de hacerlo Pero eso Nos Nos vemos en el posible quizás Siguiente Let's Try No lo sé seguro Let's Try Perdón No lo sé seguro Chao No lo sé seguro